Las mujeres, quise decir bien, a Argentina. Así estuvieron, por ejemplo, Mercedes Sosa, Magdalena, Ruiz Guiñazú, Nacha Guevara, Lucía Galán y Cipelin Coch. Y si te parece bien, empezamos por vos. ¿Por qué me pasa con vos y con los reportajes? ¿Y por qué estamos, a veces nos chocamos? Porque sos una mujer que yo te noto nerviosa, te noto como que tenés que descargar, pero lo que vendés es como si vivieras en una paz total y superada. Listen to me, yo no vendo nada. Y no te creo en esa paz superada, no te la creo. Yo no vendo nada, amor. Vos vendés. Porque yo, por ejemplo, aquí no cobro, y vos sí. Así que vos estás vendiendo, yo no. Me parece piolísimo lo que decís, pero digo, yo supongo que si quisiera hacerte enojar, tardaría cinco segundos en hacerte enojar. Try. No, no, bueno, voy a hacer, no. Paso, Nacha Guevara, enojada conmigo, paso. No, 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 porque no es la idea, no es un reportaje para ver cómo consigo hacerte enojar. Yo siempre creo que cuando uno invita a su casa tiene que ser muy amable. Eso estoy intentando hacer, no sé si me está saliendo. Porque yo no invito nunca. ¿Cuándo eran más chicos? ¿Soñaron que iban a hacer cosas? ¿Eran así hermanos juntos que así iban de acá para allá, me lo llevaban de la manita, que la hacían de guardabosque y todo? O esto se dio después de profesional. Un poco guardabosquera, te cuento. ¿Ah, era guardabosque? Un poco. No, 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 no pensamos nunca que íbamos a cantar juntos. Incluso cuando empezó un poco a gestarse la idea me parecía eso de más aburrido que bailar con la hermana. Sí. O sea, más aburrido como cantar con la hermana me parecía espantoso que nunca iba a pasar nada porque era una cosa horrible eso de andar cantando con la hermana. Bueno, tampoco exagere, chico. Si no, ¿qué puede decir eso? No te fue tan mal, ¿viste? Bueno, pura casualidad. Bueno, te dije que íbamos a hablar de sexo, porque te mira como tiembla, así que nos vamos a meter a hablar de sexo un poquitito, ¿te parece? Me parece fantástico. Bueno, ¿hay alguna satisfacción mayor en la vida que un orgasmo? Mira, son planos diferentes. El orgasmo es una cosa muy maravillosa, que incluso pienso que Dios, yo soy creyente, la ha puesto en la naturaleza como una forma casi de una pequeña muerte, pero que te lleva al cielo, no sé cómo explicarte. Y, este, ¿he sido claro? Cerrar un recitadito. ¿Cuál era ese inmortal el de... La oración a Dios. La oración a Dios. ¿Podés? ¿Se puede ser? Bueno. ¿Te da? Trataré de recordar. Dale. Dios, no te voy a pedir lo que todos te piden, porque seguramente de eso no te queda nada. No te voy a pedir la tranquilidad del alma, ni la del cuerpo, ni siquiera la fortuna, y tampoco la salud. Eso te lo piden tantos, que seguramente no te queda nada. A mí, dame lo que te sobra, lo que se te rechaza. Yo quiero la intranquilidad y la tormenta, la insatisfacción y la pelea. Y dámelo para siempre. Para siempre. Porque no estoy segura de tener el coraje de pedírtelo de nuevo. Gracias.